Aquí pueden descender y mis hermanos pueden sentarse, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, que bueno ya sentimos el ambiente a olor a pino verdad Aleluya gracias a Dios Creo que desde siempre pero cuando se van acercando los días de estos eventos Que Dios pone en nuestro corazón hemos entendido que hay días buenos y hay días mejores No todos son iguales, definitivamente eso no lo digo yo, lo dice la Biblia Que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento No vamos a discutir entre eso pero lo que sí dice claramente es que es un día es mejor que el otro Entonces cuando nos reunimos por ejemplo en la Santa Cena estamos anunciando la muerte Según dice Primera Corintios capítulo 11 así que este día es mejor que otros Porque con esa muerte del Señor Jesucristo anunciamos la resurrección también de nuestro espíritu La inclusión nuestra en un reino que nos era totalmente desconocido Y que después de tantos años algunos, algunos yo no sé cuánto tiempo tiene usted Sé más o menos cuánto tengo yo de haberme empezado a introducir en este reino Bueno no yo sino que él de haberme abierto mis ojos para que pueda ver el reino Y posteriormente entrar en el reino y falta heredar en el reino ¿verdad? Que son tres grandes pasos, va uno aprendiendo día con día Y es por eso que cada vez que hablamos de cualquier tema tenemos que discernirlo Escudriñarlo, estudiarlo pero sobre todo que exista revelación Sin revelación no pasamos de ser un grupo de fanáticos Locos Pero con revelación nos volvemos súper fanáticos y súper locos Porque tenemos esa sustancia, esa esencia de aquello de lo cual testificamos Por ejemplo los que vieron al Señor Jesucristo resucitado Habiéndolos visto cómo se lo llevaron, cómo lo torturaron, cómo lo crucificaron Y después lo miran resucitado Perdónenme pero ¿quién los iba a hacer retroceder a ellos? ¿Quién iba a hacer algo? Bueno un montón y a un Saulo de Tarso los persiguió Pero ellos tenían una convicción extraordinaria porque habían tenido una experiencia Entonces las experiencias en el Evangelio son vitales Porque si esto se queda únicamente en un conocimiento mental Entonces nos volvemos perdón pues pero cabezones Y podríamos llegar incluso a ser teólogos A conocer cosas de memoria Pero sin que aquello tenga la sustancia necesaria Entonces cuando nos empezamos a preparar Realmente es porque sabemos que Dios tiene derramamientos en diferentes épocas Si no nos dijera la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera Eso quiere decir que va a haber un momento, un día en donde va a sobreabundar Aquello que solo estaba abundando Entonces cuando hablamos de esta temática A mí se me arma un lío en la mente hermano Porque digo por donde empezamos para poder conversar con cada uno de los hermanos Como se lo voy a poner de esta manera Tengo quizá unos 35 años de estar explicando respecto a la Santa Cena Respecto al matrimonio, respecto al alabanza, bueno de todo Y cada día voy entendiendo un cachito más Y me pasa con todo respeto y guardando la distancia con tan insigne apóstol El apóstol Pedro Me pasa lo que a él le pasaba Que dice ahora entiendo Ahora entiendo Andaba con el Señor Jesucristo Y se tuvo que ir el Señor Jesucristo Llegar al Espíritu Santo para que él dijera ahora entiendo Entonces vengo yo también y digo ahora entiendo Cosas que no entendía hace 20, 25, 30 años Me pasa lo de Job Que decía Yo hablaba palabras maravillosas que no entendía Pero déjeme explicarle por qué le estoy contando esto de mi persona Porque con todo respeto le amo, le bendigo Que el Señor le lleve a término su perfección Pero me pregunto yo Si a mí que me dedico a esto todos los días Me ha costado entender cómo estará usted Eso se me pasa Entonces eso me sirve Número uno para tener paciencia Y decir bueno Si a mí me costó entender a aquellos también Aunque yo entiendo que algunos de ustedes son Mucho más Pilas Se agarran las cosas en el aire Y no lo digo con sarcasmo ni nada Sino que así es Pero poco a poco vamos entendiendo La Santa Cena es una situación Que el Señor la planteó muchas veces Pero una de las veces que la planteó La planteó en San Juan capítulo 6 Y les empezó a hablar de la Santa Cena Y de repente les soltó la bomba El que no come mi carne Solo eso Era para que salieran corriendo Jalándose el pelo El que no come mi carne Ni de mi sangre No tiene vida en sí mismo ¿Cómo así? Canibalismo y vampirismo Eso es lo que nos está diciendo este hombre Y dice la Biblia Y en el mismo libro de San Juan capítulo 6 Que después de ese mensaje Muchos dejaron de seguir a Jesús Y ese No sé si usted le podría decir casualidad Pero en la Biblia no hay casualidades Ni con Dios Y es San Juan 6 6 6 San Juan capítulo 6 Versículo 66 Es decir 666 Como que el Espíritu del Anticristo Los agarró Y los sacudió Y los hizo retroceder Ante una verdad Impresionante Esto Sigue siendo complicado Porque Dios mío Yo creo que la salvación Es un proceso Y que creer Es el inicio De ese proceso Y lo he explicado También muchas veces Siempre en el libro de San Juan El libro de San Juan dice Capítulo 8 Versículo 31 Dice que Los judíos Es que casi siempre lo repito Pero no me voy a cansar Repetirlo Porque en primer lugar Está en la Biblia Pero dice que Los judíos Que habían creído En él Los judíos Que habían creído En él A ver Es como que Si yo le dijera El ejemplo Miremos Yo hago la invitación Aquí para que Alguien acepte a Cristo Alguien viene llorando Se postra Oramos por él Pasa un tiempo Se bautiza Empieza a servir Así habían creído Los judíos En él Pero Cuando empezó El asunto Doctrinal Cuando el Señor Le dice Si Mis palabras Permanecen en ustedes Y ustedes En mis palabras Y mis palabras En ustedes Entonces lo que va a suceder Es que ustedes Se van a convertir En mis discípulos O sea No se van a quedar Como creyentes Cuando ustedes Sean mis discípulos Lo primero que les va a acontecer Es que van a conocer La verdad O sea Ya creyeron Pero no conocen La verdad Conocen el camino Pero no la verdad Porque él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Cuando ustedes Creyeron en mí Entonces Conocieron el camino Pero cuando sean Mis discípulos Van a conocer La verdad Y la verdad Los va a libertar Entonces vienen ellos Y se enojan ¿Cómo así? Nosotros nunca Hemos sido esclavos De nadie Solo de los egipcios Babilonios Asirios Medopersias Griegos Romanos Pero de ahí De nadie más Y del diablo Entonces empieza La situación Doctrinal En donde El orgullo Racial Y religioso De aquellas personas Impidieron Que se siguiera Desarrollando La salvación En ellos Y en el versículo 44 El Señor Le dice Ustedes son hijos Del diablo Pero ya habían Creído en él Entonces En qué momento Se descristianizaron Para que les dijera Hijos del diablo Es impresionante Entonces El Señor Deja como gradas Para que nosotros Las vayamos alcanzando Y nos deja herramientas Para que lo podamos hacer En ese orden De ideas Que no me estoy saliendo Del contexto bíblico Como porque Se lo estoy Mencionando Yo creo que La revelación Es importante Para nuestra vida Pero El término Revelación Es muy subjetivo Porque yo puedo decir A mí el Señor Me reveló tal cosa Pero alguien más Lánzate Está tres veces Yo tuve Yo tuve El espíritu El espíritu Me lo tuve Que revelado ¿Qué quiero decir Con esto? Mi pastor Me pudo haber hablado Del arrebatamiento Y yo pude haber entendido Las etapas Del arrebatamiento Previas Y todo lo que Los seminarios Llaman A milenialistas A milenialistas Todos los milenialistas Que quieran Pero si no tuve Un clic Aquí adentro Que lo de la unción De nada me sirvió Solo quedó aquí Y eso no tiene que quedar Solo aquí Tiene que quedar aquí Le voy a poner otro ejemplo Que muchas veces No sé si muchas veces Pero se lo he comentado Mire pues Yo El inicio De mi educación De la instrucción Escolar Lo tuve En un colegio católico Que se llamaba Teresa de Ávila De primero A sexto Seis años El director del colegio Era el padre Julio Celis Julio Celis Jets Era un buen hombre Bonachón Le gustaba Jugar básquet Apoyaba a los ciclistas Uno de sus sobrinos Era aquel famoso Juan José Pontaza Algo así Ricardo Pontaza Y había otro Que bueno En aquel tiempo Que usted no había nacido De nuevo también Estaba la pulga misqueña Que era Jorge Surqué ¿Cuántos conocieron A pulga misqueña? Alá Solo dos Tres De antaño Bueno Entonces Yo aprendí Yo aprendí El catecismo Y dentro De las cosas El credo ¿Cuántos aprendieron Que era? Ahora solo yo ¿Cómo dice el credo? Creo en Dios Padre Creo en Dios ¿Qué? Todopoderoso Creador del cielo Y eso es cierto ¿Usted cree en eso? Vaya pero lo aprendió Aquí Creo En Dios Todo poderoso Creador del cielo Y la tierra ¿En qué más? En Jesucristo ¿Usted cree en Jesucristo? Lo aprendió aquí ¿Qué más decía? Que fue concebido ¿Usted cree en Jesucristo? Va pero aprendió aquí Yo aprendí la Trinidad Pero la aprendí aquí Padre Hijo de Espíritu Santo La aprendí aquí Esa no era revelación Ese era un aprendizaje Si usted quiere Religioso Pero un día Me lo mostró Eso fue algo Yo ya lo sabía Aquí Y se me hizo un luzazo Un fogonazo Aquí Y yo estaba como loco Porque yo ya estaba en la iglesia Y entonces yo le decía A los hermanos Vos Dios es trino Se me quedan viendo Empieza la cabeza Como dice Este no sabía eso Yo ya lo sabía Antes que ellos Pero aquí El arrebatamiento El arrebatamiento Se discute Y se recontradiscute Y hay un conocimiento Aquí Y uno dice No que eso no existe Que por aquí Que no sé cuánto Que usted le aprendieron A Schofield No que eso viene Una doctrina De no sé de dónde Pero yo lo aprendí aquí Porque la Biblia dice La unción Que permanece En vosotros Ella Os enseñará Todas Las cosas Entonces no basta Dale un aplauso A Rey Un aplauso Que no Mire Que no basta Con aprender aquí No, no, no Aquí no Claro Que hay que pasar Por la mente Que aprenderlo aquí Qué cosa más tremenda Aquí tendríamos que ver Algunas otras cositas Si estoy hablando De la Santa Cena Ya le voy a entrar Pero espéreme un rato Porque tengo necesidad De decirle esto El Señor Mire pues lo que le voy a decir Podría ser traumático Para algunos ¿Cuántos creen que los apóstoles Los 12 de Mateo capítulo 10 Del 1 al 3 Eran salvos? Si de plano hermano Solo el Judas No ¿Cómo fueron salvados? ¿Qué dijo Jesús Que era el inicio Prácticamente de la salvación Sí, amén Creer Creer aquí Pero el Señor le dijo A un fariseo Que sabía muy bien En San Juan capítulo 13 ¿Te es necesario Nacer de nuevo? Le quiero preguntar ¿Cuándo nacieron de nuevo Los discípulos? ¿Cuándo? Cuando el Señor Se le regaló Fíjense que tremendo Empezaron a creer Sí, ustedes tienen razón Creyeron Habían cosas previas Pero el Señor Les había dicho Otra cosa Otra cosa Pónganle pausa ¿Cómo se llamaba el Señor? A ver ¿Cómo se llama usted? Ok, ¿cómo se llamaba el Señor? Solo así se llamaba ¿Qué no se llamaba Emanuel? ¿Y qué quiere decir Emanuel? Ah vaya ¿Y qué diferencia hay Entre Dios con nosotros Y Dios en nosotros? Con aquí a la par En aquí adentro ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo en Él Dios con nosotros Dios en nosotros Y yo en Él Entonces los discípulos Los discípulos Anduvieron tres años y medio Con Si anduvieron tres años y medio Con No tenían a Jesús en Entonces ¿Qué le dijo Jesús? Miren A usted les conviene Que yo me vaya Mira Esto ya no es teología No le podrán bajar Al aire aconicionado Que me pegue aquí Perdón Si está muy Siento muy frío Tal vez es porque Estoy saliendo De esta cosa fea Pero volvamos Al No El aire No las luces Te imaginas Si no entienden eso Cómo enterar En la revelación Bueno Denle un aplauso Re bendito Pero mire pues Yo no pretendo No pretendo Saturar la información Porque eso es lo malo Sino que El espíritu nos llena Entonces Ok Entonces van con Entonces el Señor Le dice Me tengo que morir No No te moras Señor Me tengo que morir A usted les conviene No Por favor ¿Qué vamos a hacer? Te reprendo Pedro Bueno No le dijo Pedro Satanás le dijo Tengo que morirme Y a usted les conviene ¿Por qué razón? Porque él iba a morir Iba a resucitar Y lo primero que hizo Si usted se recuerda En la Biblia Cuando se encuentra Con los discípulos Es que sopla Sobre ellos Si o no Y les dice Recibir Espíritu Ahí se metió En ellos Se metió En ellos Después de resucitar Él no se podía Meter en ellos Una idea Si se podía Meter en ellos Un amor Si se podía Meter en ellos Pero una persona No ¿Cómo se iba a meter En ellos? Él tenía que Convertirse En un ente Espiritual En los cuales Ellos abrieran Su corazón Y ellos se metieran Cuando él les dice Recibir Espíritu Sabe Que pasó Ahí Sabe Que pasó Ahí Fueron Engendrados Pero no nacieron De nuevo ¿Usted qué fecha ¿Cuál es la fecha De su cumpleaños? 10 de noviembre ¿Qué dijeron Por ahí? ¿Por qué la fecha De su cumpleaños? Porque a usted Le empezaron A contar los años A partir que nació Pero usted Ya existía En el vientre De su progenitora O sea Que usted Estaba engendrado Antes de ese 28 de diciembre Nueve meses Antes Usted Estaba Engendrado Ya tenía Vida Pero No respiraba El aire Que nosotros Respiramos Todo era alimentado Por medio De la placenta Ahora Traigámoslo A lo espiritual Usted Ha nacido De nuevo ¿Y cuándo Fue engendrado? Engendrado No y aquí hay otro montón De cosas Hombre Hermano Sergio Le recuerdo Que es la Santa Sí hombre Cálmese Tranquilo No sea así No sea así Conmigo Engendrado Tuvo que haber sido Antes Cuando Jesús Dijo Recibe Espíritu Nuevo Nacimiento Tuvo que haber Venido Cuando se le Abrieron En los ojos Esa es una Consecuencia De lo mismo Pero otra vez Vuelvo a la carga Entonces tiene que ser Una revelación Revelación Yo sé que aquí Hay muchos nacidos De nuevo Pero también sé Que hay muchos Engendrados Y sé que hay Algunos que solo Tienen información Uy ahí si cae mal Uno cuando dice Esas cosas ¿Verdad? Pero no Al que le den el guante Que se lo plante Al que no Te diga No, no, no Yo soy nacido De nuevo Soy bautizado Como manda El Salvador Va, está bien Entonces La revelación Y por eso He estado haciendo Énfasis A esto De la revelación Y Porque puede ser Que Cuando uno Cuenta un testimonio Ese testimonio No coincida Con la expectativa Que tiene alguna persona Pero por eso Lo tenemos que ver En la Biblia Entonces déjeme Contarle Un testimonio Porque necesito Esto para poder Entrar en lo que Le quiero conversar Mire Yo estudio La Biblia De vez en cuando ¿Verdad? Estudio la Biblia Va, si estudio Yo soy un problema Eso no le vas a decir Amén Yo Y cuando digo Que soy un problema Es que No soy Como algunos hermanos Que tienen más fe Que viven Tranquilos Le dice Toca predicar Aleluya Gloria a Dios Se suben al púlpito Y pa, pa, pa Y les barre bien Yo no Yo me tengo que sentar Orar Leer la Biblia Preparar el mensaje Y cuando subo aquí Predicar otro Entonces yo estudio La Biblia Y el Señor Me habla A través de la Biblia Y digo Oh interesante El contexto Lo que le decía Creo que el viernes El contexto El idioma original Que dice el arameo El griego El hebreo Incluso lo miro En otros idiomas Que no manejo Pero para eso Existen diccionarios Entonces digo Oh que interesante Y me paso tiempo en ello Y lo disfruto Pero Una vez En mi vida Me ha sucedido Que el Señor Me ha dicho Directamente Sentate Te voy a hablar Te quiero hablar Abrí la Biblia En tal versículo Solo una vez Me ha pasado Es decir Yo no estaba estudiando Yo estaba acostado A mediodía Y usted dirá Que aragán El hermano No Es que había predicado Una buena parte De la mañana Y era un retiro Y no había aire acondicionado Como el que había Aquí hace un ratito Y entonces Yo estaba Llegué Matado Hermano Y yo dije Yo me voy a acostar En el hotel Me acosté Y yo voy a ver tele Encendí la tele Y el Señor Me habló Y me dijo Apaga la televisión Que te quiero hablar Y sentate Y abrir la Biblia Vengo yo Me asombré Me asusté Porque aquella voz Fue muy fuerte Entonces me senté Y abrí la Biblia En Proverbios Capítulo 9 Y cuando la abrí El Señor Me dijo Porque Proverbios Capítulo 9 Versículo 1 Dice La sabiduría Se lo voy a mostrar acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Proverbios Capítulo 9 Versículo 1 La sabiduría Ha edificado Su casa Alabrado Sus siete columnas Me paró Ahí el Señor Es decir Yo no estaba Estudiando Eso es lo que Le quiero decir Él me estaba Diciendo Entonces me dijo Esa sabiduría Que ves ahí Con esa Con ese Con esa palabra Solo aparece Cinco veces En mi palabra Y es la sabiduría Ministerial Primigenia Búscalo Y me dijo El programa En el que Lo tenía que buscar Porque yo ya Utilizaba No solamente Los métodos Antiguos Libros Y todo Sino que tenía Un programa De la Biblia Que se llamaba PC Study Bible Por eso Algunos dicen Que la computadora Me habla Pero no era La computadora Hermano Entonces Así rapidísimamente Ni tan rápido La verdad Que no tengo prisa Solo le quiero Comentar esto Porque es bien Importante Y es de la Santa Cena Yo a este tema Le puse El banquete De la sabiduría Entonces La palabra Aquí Wisdom 2454 Chocmó Solo aparece Cinco veces En la Biblia Y entonces Me dijo Entonces Yo le fui a buscar Ahí así No me dijo Dónde Sino que me dijo Que lo buscara Y la primera Vamos a ver Hay cuatro En el libro De proverbios Y una En el libro De los salmos Ayúdenme Por favor En el libro De los salmos Es salmo 49 3 Creo yo Vamos a ver Ayúdenme A buscarla Si fuera tan amable Vamos a ver Le cuento Es una revelación Tremenda Para mí Fue impresionante Impresionante ¿Cuál le dije? 49 3 Mi boca Hablará sabiduría Y la meditación De mi corazón Será entendimiento Entonces Cuando Ahí sí Yo ya estaba estudiando Ahí ya no me estaba hablando Ahí yo estaba estudiando Porque él me dijo Que lo estudiara Entonces Mi boca Hablará Sabiduría Y la palabra Otra vez Es Chacmó Y entonces Como mi boca Hablará sabiduría Y mi meditación De mi corazón Será Entendimiento Understanding Dicen en mi pueblo Entonces Fui a ver Que quería decir Understanding En el hebreo Se dice Tabún Y mire Lo que dice Hasta arriba ¿Qué dice? ¿Qué dice hermano? Maestro Pero eran Cinco Sabidurías No, no cinco Cinco palabras Con sabiduría Y esta Era una sabiduría Que es En donde Se entendía Y se Vinculaba A la personificación De un maestro Entonces ¿Qué sabiduría Era esa? El maestro No me voy a detener Mucho en eso Solo le estoy Contando El próximo Versículo Los otros cuatro Están en proverbios Uno En el 1.20 En el 9.1 En el 14.1 Y en el 24.7 Ahora mire este Vamos a ver Proverbios Capítulo ¿Qué? Uno Mire como dice La sabiduría Clama en la calle ¿Qué es eso? Angelista hermano Ya cuando yo leí Que el tabún Era la personificación Del maestro Y el otro Estaba gritando En la calle Y dice Clama En la calle En las plazas Alza su voz Y mire su mensaje Clama en las esquinas Concurridas A la entrada De las puertas De la ciudad Pronuncia Sus discursos Y mire A quien les habla Hasta cuando Simple Amaral Las empresas De los burladores Es el Es el evangelista Entonces el Señor Me dijo La de Proverbios 9 Es el apóstol La de Proverbios 14 Es el profeta Y la de Proverbios 24 7 Es La que hace La cual Pastoral Entonces yo me quedé De una pieza Así como lo oye Entonces Por lo tanto Entendí que esa sabiduría Era una sabiduría primigenia De la cual la Biblia dice Fíjese bien lo que dice La Biblia Por esto la sabiduría De Dios Les envió Primeramente profetas Y después apóstoles A unos de estos Matarán Y a otros Rechazarán Pero ya lo vincula Esa sabiduría Con lo profético Y con lo apostólico Ok Con el paso del tiempo Empecé a oír Algunos hermanos Que decían Que esa sabiduría De Proverbios 9 Era una sabiduría Caída Y yo dije No Si esa fuera La sabiduría Caída Jamás De los jamases Dios me hubiera hablado Explicándome Todo eso Las columnas Las doncellas Las cinco Sabidurías La sabiduría Caída En el libro De Proverbios Está Descrita En la necedad Que al caer Se convirtió En necedad No siguió Siendo sabiduría Entonces Uno de los argumentos Que presentaban Por lo menos Tres de los ministros Que yo empecé A oír Y que les dije Mucha No digan eso No diga dólar Diga quetzal No diga acumulador Diga tical Dije No digan eso Porque yo Recibí Del Señor Eso no me lo Esto no lo Aprendí No es un evangelio Aprendido De mente humana Yo y la voz de Dios Usted tiene Total libertad Para no creer Eso No es asunto mío Pero el asunto mío Es testificarle Que me sucedió Y tengo los versículos Entonces Entonces Uno de los argumentos Que algunos mostraban Y por eso le repito Y tiene que ver Con la santa cena Yo le puse Repito El banquete De la sabiduría Y entonces NTV Dice Y vamos a hablar De esto Vamos a hablar De dos Dos partes La sabiduría Preparó Un gran banquete Mezcló Los vinos Y puso La mesa Entonces Entonces Alguien decía Ya vio Ya vio Mezcló Y la mezcla Es mala Un momento Si hay cosas Que Dios No le gusta Que se mezclen Él dijo Que no se mezclara Lana con lino Que no se mezclara Buey con asno Que no se mezclara Semilla con semilla Con simientes Que no se podían mezclar Pero Sin lugar a dudas Hay cosas Que se deben de hacer Una especie De Para Que no le cause Problema a nadie La palabra Mezcla De collage Hermano Aquí hay algún Hermano Barista Si usted mira Que hay algún Barista Por ahí De aquí hay uno Hermano Barista Barista No Mala onda Están trabajando Ahorita No, no, no Barista Barista ¿Qué es un barista? Es un experto En café No como la vez Pasada Que pregunté Aquí ¿Cuántos saben Hacer café? Yo Dijo una hermana ¿Y cómo le haces? Con agua Y le echo café Ya le queríamos Pegar ¿Va? Como así Café soluble Y agua Digamos Los que Los que Son baristas Hacen concursos A nivel mundial Y quedar En puesto Número Tres Es un éxito Pero ¿Qué es lo Que ellos Hacen? Dentro De muchas Cosas Porque Hacen Muchas Cosas Mezclan Mezclan Granos De café Les van Dando Según La altura El peso Y ellos El cuerpo Yo no sé A qué se refieren Con el cuerpo Del café Porque para mí Todo es líquido Pero dicen Cuerpo Acidez No se refieren A esa acidez Que a usted Le da Cuando come Chicharrones En la noche Y siente Que un dragón Lo anda persiguiendo Entonces En el Ay padre Ayúdame Por favor Ya voy Ya voy Entonces En el Vino Existe Esta palabra Enólogo Enólogo Diga conmigo Enólogo Ok ¿Cuánto Es la primera Vez Que pronuncian Esa palabra Ni siquiera Hoy hermano Porque no le Hice caso Me dice Que es un Enólogo Le voy a explicar Así a grandes rasgos Esa es una carrera Universitaria Esa es una Carrera Universitaria ¿Cuántos Licenciados En Enología Hay aquí? Ni uno Profesional Que estudia La elaboración Almacenaje Análisis Conservación Embotellado Comercialización Del vino Eso en mi pueblo Le decíamos Bolos Pero esto Lo estudiaron Dice Para obtener La titulación Universitaria De enólogo Se estudia Una licenciatura De enología Una carrera Que toma De dos A cuatro Años Dependiendo El país En donde Se realice Este experto Es el que Se encarga De la obtención De un mejor Vino Mezclando Diferentes Cepas Es decir Él puede llegar A decir Esta Esta uva Esta cepa Es cabernesa Dillon La vamos A mezclar Con esta otra Y para que Se obtenga Un color Más intenso Y digamos El vino Rosado Es una mezcla Entre un vino Rojo Y un vino Blanco Pero no lo puede Hacer cualquiera Nada que ver Que usted Con un vaso Ya tengo Mi vino Rosado Como la hermana Del café Soluble Entonces Ellos Miran Altura Ellos Miran Un montón De cosas Imagínense Estudiar Cuatro años Solo eso Y lo tienen Que detectar Con el olor El sabor Ellos Hacen Como pucheros Porque tiene Que Llegarle A toda La mucosa Bucal Y lo escupen Y dicen Tal cosa O sea No son Molos Si porque Yo sé Que usted Me está Diciendo A ver Hermano Yo tengo Un tío Enólogo Que se le Va a multiplicar El chance A partir De este mes Hasta el 6 De enero El otro Pero para mí Es demasiado Importante Porque el vino Es la copa Del nuevo pacto Entonces cuando Vamos a la Sabiduría Que hizo Su banquete Y que mezcló Sus vinos Mezcló Cinco vinos Yo le pongo El número Del vino Para que usted Vaya Si quiere Corroborarlo Que lo puede Hacer Porque este Es un aprendizaje Para mí Fue una revelación Le ruego A Dios Que para usted Se le convierta También una Revelación Entonces En la Biblia Aparecen Cinco clases De vino Yallín Secar Chemer Tiroj Y Asic A los A los cinco Les puse El número De referencia De Strong Concordance Con el propósito Que si usted Lo quiere ir A corroborar Lo haga Es más Háganme El favor De hacerlo Entonces La sabiduría Chacmur O Chacmur La del nueve Uno Del cuarenta y nueve Tres de Salmos Y uno veinte Y catorce Uno Y veinticuatro Siete Esa sabiduría Mezcló Que es la apostólica La del nueve Mezcló Sus vinos En una sabiduría Como dijimos Que se llamaba La licenciatura En qué Enología Entonces mezcló Sus vinos Los mezcló Y se los empieza A dar Pero está Íntimamente Ligado Con el nuevo Pacto Aquí es donde La cosa Se pone Cardiaca Porque el pacto Se sella Con vino Y esta sabiduría Habla De cinco Vinos Entonces aquí Yo digo Padre santo Padre santo Y entonces Quiere decir Que si alguien No ha No ha recibido Esta revelación De los cinco Ministerios No está Siendo participante De una De los beneficios De la santa cena Que están Escondidas En el vino Entonces así Rapidísimo Porque me quedan Solo seis minutos Y espero Finalizar antes De los mismos Porque tengo que hablar También de los banquetes Pero posteriormente El banquete De la sabiduría Y este Yayin Se carche Mertiro Shazik Digamos El primero De ellos Yayin Es un apóstol Este Aparece Este vino Yayin Aparece En Génesis En Génesis 18 Con Melquisedec Se recuerda Que se encontró Melquisedec Con Abraham Y entonces Le sacó vino El vino Que le sacó Fue Yayin Le dio Pan Yayin Lejen Yayin Yayin Eso fue lo que Les dio Santa Cena Esa es otra cosa Tremenda Cuando empezaron Fíjense que Esta ha sido Una mañana De preguntas Engendramiento No nacimiento En Manuel Dios con nosotros Dios en nosotros Y entonces Ahora otra preguntita Cuando Empezaron Los cinco Ministerios A fluir Aquí en la tierra Miren pues Donde aparecen Los cinco Ministerios Efesios Capítulo 4 Del 11 al 13 Ahí mismo Dice cuando Empezaron Y ahí dice Cuando terminan Él dice Y cuando Subió a lo alto Dios Dó más Dios Dones En forma De hombres Cuando Empezaron Cuando Jesús Ascendió Entonces Esos Ministerios No estaban Habilitados Antes de que Jesús Muriera Hermano Eso es Una bomba Como atómica Para algunos Teólogos Lo que pasa Que usted No tiene Esos problemas Porque Usted lo ha Recibido En la inocencia De su corazón En fe Y todo Y para usted Así es Pero hubiera Las barreras Mentales Que se le Forman A los Teólogos Porque Hay todos Los que Dicen No 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 Profetas Hasta Juan Dice El último Los profetas Juan Y entonces Donde dejan Que los dones Apóstoles Profetas De las Elisas Pasadas Y maestros Empiezan Cuando Jesús Sube A lo Alto Y Terminan Hasta que Todos Alcancemos La unidad De la fe En la medida De la plenitud De Cristo Al final De cuentas Ahí se termina Entonces No se ha terminado Entonces Que es lo que Va a hacer La Santa Cena Al final De cuentas Habilitar En nuestro corazón La verdad De la revelación No del aprendizaje No del aprendizaje Mental Oh si yo sé Que son apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Están en Efesios Capítulo 4 No 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 Revelación Que se Meten Los huesos De uno En el corazón De los tuéteros Y dice Esto así es Y lo corrobora La palabra A denle un aplauso Al Rey Bendito Ahora Es que Cada uno De estos Vinos Hace unas Cosas Pero Tremendas Y ya Solo tengo Dos minutos Y medio Hombre Yo le había Dicho Señor Señor Hoy Voy a Precar Solo Media Hora Vaya Que no Me contestó Porque me hubiera Dicho Eso Ni vos Te lo Crees Me hubiera Dicho Señor ¿Verdad? ¿Qué hace Este vino? Hace Brillar Los ojos Hace Lo voy A leer Génesis 14 18 Y Génesis 49 12 Muy bien Y con eso Vamos a Finalizar Porque Que le Brillen Sus ojos Génesis ¿Qué le Dije? Vamos A ver 14 ¿Qué? Solo Para corroborar ¿Verdad? Entonces Melquiseded Rey De Salem ¿De dónde Era Rey? ¿Y qué Quiere decir Salem? Ok Paz Sacó Pan Y vino Y él Era sacerdote Del Dios Altísimo Entonces ¿Qué hizo? Bendijo Diciendo Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador Del cielo Y la Tierra Bendito Sea El Dios Altísimo Que Entregó A tus Enemigos En tu Mano Y Abraham Le dio El diezmo De todo Y Entonces Salió El rey De Sodoma ¿Quién Es el rey De Sodoma? El Chamuco Y le Dijo Abraham Dame las Personas Y toma El dinero Y Abraham Rechazó Al rey De Sodoma ¿Por qué? Porque había Tomado Vino Apostólico Del nuevo Pacto Le dijo Lo siento Mucho No voy a Errar Nada Para que No se Diga Que el rey De Sodoma Enriqueció Abraham En otras Palabras Yo voy A ser Enriquecido Pero no Por vos En otras Palabras No estoy Rechazando La riqueza Pero la Que viene De Dios La tuya Si la Rechazo Sáquese Pero ¿Por qué? Porque tomó La santa Cena Y Lo Envolvió La copa El nuevo Pacto Y en Este Caso El vino Yallín Apostólico Lo ayudó Pero Como por Causa Del tiempo Ya solo Tengo 10 Segundos ¿Cuál Era el Otro Que le Había Dicho? Siempre Génesis ¿Verdad? 49 ¿Qué? Bueno Vamos a Tener Que Leer Sus ojos Rojos Turbios Turbios Bermejos Ah Mire Como dice La Prata Están Encendidos Sus ojos Bueno La torre Samad Sus ojos Son más Hermosos Que el vino Como lea Que era De ojos Hermosos Aquelita Era más Bonita Pero lea Lo que tenía Era ojos Hermosos La iglesia Lo que tiene Esos ojos Hermosos Porque ve Las cosas Que no se Ven Por la fe Rubicundos Rara Esa palabra Pero cuando Usted era Bebé Así le decían Ay tan Rubicundo Brían Es decir Como que Se le hace Rema Algo Dice Oh No lo Miraba Mire Cuántos De los Que estamos Aquí Usamos Lentes No se Preocupe Eso no es Vergüenza Vergüenza Es no Usarlos Cuando los Tenemos Que usar Y andamos Así Queriendo Enfocar Así Y queriéndose Hacer El jovencito Y leyendo A nivel Prostático Y el médico Diciendo Usted No necesita Lentes Usted Es un brazo Más largo Entonces Mire pues No le pasa A usted A mí Si me Pasa Que a veces No tengo Los lentes Y me Enseñan Algo Y yo Empiezo A tocar En donde Están Los lentes Y al fin Y se me Pierden A veces Y nos Pongo Se hizo La luz Digo yo Imagínense En lo Ministerial En lo Espiritual Que usted Solo Miraba La letrita Que está Ahí Y de repente Toma vino En la santa Cena Pero es vino Yallín Y se pone La letra Oh Ve Que no lo había Visto No Eso fue Lo que le pasó A los De Maús Que cuando Regresaron A su Ciudad Iban Iban Todos Decepcionados El Señor Solo Les Partió El pan Y ellos Vieron Las heridas Y Pau Se les Abrieron Los ojos Ya viste Si mira Y se les Desapareció Entonces Como estamos Hablando De revelación Esta santa Cena Definitivamente Tiene que Traerte Revelación Esta Sabiduría El banquete De la Sabiduría Ahí hay De toda Clase De comida De pan De víctimas Así le dice La biblia Víctimas Animales Cocinados Faisán Dorado Pues Campero Si no le gusta El faisán Tortillas Es Es un Banquete Para que Para que Tú Puedas ser Alimentado Pero para que Se te abra Tu entendimiento Tus ojos Y entonces El evangelio Que predicamos No sea solamente Una teoría Sino que se te haga Rema Y digas Que belleza Este evangelio Que 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 Glorioso Entiendo Que no entiendo Mucho Como dijo Aquel Solo sé Que no es Cenado Dijo No Solo sé Que no sé Nada Dijo Elba Pero Porque cuando Uno empieza A descubrir Algunas cosas Se da cuenta La clase De ignorante Que es uno Dice uno Yo no sabía Esto Y cuando Mira en los Senos De conocimiento Dice Señor Eres Infinito No tengo Palabras Abre mis Ojos Jorgito ¿Por qué No estuviste Aquí Y cantas Conmigo Porque ahora Ya puedo Cantar Open The eyes Of my heart Lord Open The eyes Of my heart I want To see You Perdonen Pero es que A veces Se me sale El idioma Materno Abre mis Ojos O Cristo Open The eyes Of my heart I want To see You I want To see You The eyes Of my Heart Lord Open The eyes Of my Heart I want To see You I want To see You To see You High And lift It up Shining In the light Of your glory Pour out Your power And love As we sing Holy 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 Ahora en español Con tu vino Y allí Pídeselo Con esa música Dile te quiero ver Sigue Jorguito Sigue Yo quiero verte ¿Cuántos quieren ver A Jesucristo? A ver A ver ¿Usted cree que es posible Ver a Cristo? O esto es Solamente Una teoría O Engañabobos No Usted Usted no es bobo Aunque Messi Le hubiera dicho ¿Qué miras bobo? Usted no es bobo Esto no es un engaño Es posible Ver a Jesús Es posible Él lo dijo ¿O no lo dijo? Lo dejó escrito En el libro de Hebreos Y dijo que Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Entonces el vino Yallín De la santa cena Va a afectar Tus ojos Cantemos ese Cantemos ese himno Y vamos a administrar La cena del Señor Porque si el tiempo Padre Santo Yo había prometido Que no iba a hacer esto Póngase de pie Mientras aquel canta Por favor Verte alto Y exaltar Mirando la luz De tu gloria Derrama tu amor Y poder Mientras cantamos Santo, Santo Y contempla Tu santidad Y el resplandor De tu gloria Derrama tu amor Y poder Mientras cantamos Santo, Santo Padre en el nombre de Jesús Nos presentamos Delante de ti Tocados en lo más profundo De nuestro ser Señor Por el anhelo Que tenemos De buscarte Y de encontrarte Y de verte En el nombre de Jesús No queremos Que esto sea Una teoría Un conocimiento Solamente Una cuestión De tipo mental Intelectual Sino que La experiencia Contigo La experiencia Contigo Y Señor Hoy nos acercamos A la mesa Tuya Con esa convicción Perdona nuestros pecados Y ayúdanos A perdonar A los demás Y permite Que el comer El pan Se convierta En nosotros En algo Que nos ayude A vencer La carne Con tu carne Y que el vino Nos conduzca A esa nueva dimensión Comamos todos Del pan En este momento Ah si Señor Perdóname Señor Perdóname Señor El no haber dado La talla Pero tomo Esta santa cena Como la oportunidad Para ser Liberado Reconstruido Restaurado Perdonado Perfeccionado En el nombre de Jesús Ayúdame a perdonar A los que me ofenden Y ayúdame Que se abran Mis ojos Con el Con el poder Precioso De la sangre Del nuevo pacto El vino Yajin Bebamos todos Gracias 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 Verás La gloria De Dios Verás La gloria De Dios Verás La gloria De Dios Verás La gloria Si Señor Verás La gloria De Dios 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 No te he dicho Que si Creyeres Verás La gloria De Dios Alba Mía No te he dicho Que si Creyeres Verás La gloria De Dios Alba Mía Verás Verás La gloria De Dios Verás La gloria De Dios Verás La gloria Verás La gloria De Dios Verás Tus ojos Lo verán Así va a ser Verás La gloria De Dios 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 Aleluya Dios Dios Bueno Y para Siempre Su Misericordia Vamos A Hacer Un Llamado En esta Mañana Que Las Personas El Rey Las está Mandando A llamar En esta Mañana Puedes Pasar Aquí Al frente Si no Conoces Al Señor Puedes Aceptarlo Esta Mañana Es Un Momento Propicio La palabra Por nuestro Apóstol Fue Dada Y Esa Palabra Está Tocando Corazones Esta Mañana Dios Está Tocando A la Puerta De Tu Corazón Esta Mañana Hermano Y Amigo Que Estás Aquí Y Personas Que Quieran Reconciliar Con El Señor Este Es Tu Momento Dios Está Tocando A la Puerta De Tu Corazón Hacemos Ese Llamado Pueden Pasar Aquí Al Frente Es Una Mañana De Bendición Aleluya Gloria Su Nombre Bendito Sea Al Señor Aleluya El Rey Está Llamando Gloria Su Nombre Aleluya Vamos a Dejar Abierta La Invitación También Podemos A Pedir A Los Hermanos Que Van A Recibir Cobertura Si Pueden Pasar Aquí A Mano Derecha Las Personas Que Van A Presentar A Sus Niños Y Los Cumpleañeros Pueden Pasar Aquí A Mano Derecha Aleluya Siguen Pasando Personas Aceptando Al Señor Reconciliando Dios Es Bueno Aleluya Dele fuerte Ese Aplauso Al Señor Allá Vienen Otras Personas Aceptando Al Señor Aleluya Pero Quiero Que me Acompañe A orar En esta Mañana Que Hay Muchas Peticiones De Hermanos Que Están En Hospitales Hermanos Pasando Necesidades Pero Tenemos Un Dios Que Escucha La Oración Del Justo Me Acompaña A orar Padre En el Nombre De Jesús Señor Te Venimos Pidiendo Señor Por Estas Necesidades Señor En el Nombre De Jesús Abre Camino Señor Donde No Lo Hay Señor Pon Tu Mano De Sanidad Sobre Aquellos Hermanos Que Están Pasando Enfermedad Padre Por Tus Llagas Hemos Sido Curados Dice Tu Palabra Lo Creemos En el Nombre De Jesús Aquellos Hermanos Que Están Pasando Necesidades Económicas Sé Tú Su Proveedor Señor Provee Un Trabajo Señor En el Nombre De Jesús Declaramos Una Palabra De Bendición Señor Sobre Cada Necesidad Aquí Representada Obra Un Milagro Esta Mañana Te Lo Suplicamos Como Del Señor Intercedemos Por Nuestros Hermanos Señor En el Nombre De Jesús Obra Un Milagro Señor Y Desde Ya Señor Te Damos Gracias Padre Porque Creemos Que Tú Tú Vas Hacer Milagro Señor En Medio De Estas Necesidades Te Damos Gracias En El Nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Aleluya También Hermanos Si hay Alguien Que se Quiere Bautizar También Aquí Están Los Hermanos De Bautismos Aleluya Démosle un fuerte aplauso Rema TV Y Ministerio Sebeneser Presentaron Una Transmisión En Vivo Desde Nuestro Servicio De Santa Cena De Mueno Dere Un Me De De Gracias.